Cuatro niños recibieron al Papa y lo acompañaron durante los últimos tramos de su recorrido por la plaza de Yasi, en Moldavia, en el noroeste de Rumanía. Tras el escenario estaba el imponente Palacio de la Cultura. Era un encuentro informal, no una misa. Pero había esta imagen de la Virgen María cerca del asiento del Papa. Es el icono de la Virgen de la Cachica. El obispo preparó un cuadro con esta imagen para que Francisco se la llevara a Roma. Luego un joven le contó las dificultades para vivir la fe en un contexto hostil. Y esta anciana pareja le contó que tienen 11 hijos, que dos son sacerdotes y dos monjas y que el resto se han casado. Contaron que desobedecieron al régimen comunista, que no veía con buenos ojos una familia tan numerosa. En su discurso el Papa pidió a los jóvenes y a las familias que no olviden sus raíces y que estén dispuestos a colaborar con los demás. El maligno divide, dispersa, separa y crea discordia, semina de fidencia. Quiere que vivamos distaccados por los demás y por nosotros mismos. Recordó una leyenda rumana que dice que el fin del mundo llegará cuando no haya ni amor ni comprensión entre hermanos, parientes y cristianos, pues sin Dios y sin amor no puede vivirse. Dijo que la fe da la fuerza de amar a los enemigos. Lí, donde hay muchos rumores que sabíamos escuchar, donde hay confusiones que inspiramos armonía, donde todo sirve de ambigüedad que podamos portar en clareza, donde hay exclusiones que portamos con división. Antes de marcharse el Papa rezó una oración en la que puso en manos de la Virgen María la vida de estas personas y la de todo el país.